Aquí estamos en un nuevo partido y nos enfrentamos al Boca Juniors, efectivamente. Campton Wanderers, los Wolves. Ahí están buscando. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Y va sobre el marco. ¡Ya está! ¡Gol loca! Un equipo que busca constante insistencia al gol al final, no consigue. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Matt Doherty. Willy Polly. Carlitos Tevez. Juanchupe Ávila. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Está intentando por el costado. Miren la cara de la pelota cuando la regalaron. Sebastián Villa. Iván Marconi. Iván Marconi. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Fórmula la copa! Goal for the visiting. Y conecto la pizarra 2 a 0. Carlos Tevez. Interceptando el pase. Aleja la pelota de su portería. Echemos un nuevo... No nos sorprende ni mucho menos lo que ha hecho este jugador. Porque ponerla allá abajo y a la derecha del arquero no era fácil. Córner al corazón del área. Corta bien. A darle a la pelota. Julio Bufarini. Atento, zapatazo. Buena tarea la del barba. Guavita. Raúl Jiménez. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Llega cortando bien y recupera. Iván Marconi. Han regalado la posesión. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Esta puede ser buena. La ha dejado la pelota justita el rival. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Perdieron la pelota. Perdieron la pelota. Toto Selvio. Juan Chupé Ávila. Mano a mano con el arquero. Ahí está su colazo. Por ahí marcarlo. Formidable. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Qué desperdicio. Era un gol clavado. La pena que lo han errado. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Y ahí lo tiene. Una buena compañía de seguro para este equipo. Raúl Jiménez. Ahí se abre paso. A ver qué hace. Ahí filtra la pelota. Ahí se le fue la moncha. Ahí va la pelota en el área. Ahí va habilitado para definir. Raúl Jiménez. Atento a Camino del Arco. Ese balón que sigue con vida. Lo que está atajando este arquerito. Ahora le cayó fácil. La anterior fue tremenda. Y ahora es pelota de ellos. Ahí se viene y lo va a tener. Va llegando la pelota y no lo puede controlar. Iván Marcone. Hermosa asistencia y peligro. Cuidado con él que puede ser. ¡Gol! No hay forma para detenerlo. Tres goles. Tiemble el rival con este genio. Toma la pelota. Carlitos Tevez. Menían bien y han perdido. Marito no grites mucho. No, no. No puede. Despertás a los hinchas. Porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado. Es que hay motivo. Hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente el equipo local lo ha encerrado en su área. Y ahí va el arquero que va a perderse la pelota sin problema. Diogo Jutta. Raúl Jiménez. El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más. Iván Marcone. Madre mía. Qué bien han jugado ellos. No lo puedo creer. 4 a 0 en el primer tiempo. Vamos a tratar. Vamos a ver. Voy a tener que abrir con toda la carne al asador. Con Adama Traure. Con todo el mundo. Porque no me está cuadrando. Excepcionante lo que ha dejado en el campo el mexicano Raúl Jiménez. No lo puedo creer. 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 Gracias por ver el video.